Más de 60.000 personas concurrieron a la terminal de Omnibus de Asunción para viajar a diferentes puntos del país, como así también al extranjero, y así recibir el Año Nuevo en compañía de sus seres queridos. Antonio Villalba, jefe de seguridad de la terminal, dijo que en horas de la noche no se registraron incidentes. Gracias a las medidas de seguridad que tomamos en forma, un trabajo coordinado con la Policía Nacional, la Policía Municipal de Tránsito y nuestra seguridad interna propia, pudimos sacar este servicio con un resultado altamente positivo, no tuvimos ningún incidente que lamentar. Muchas personas acamparon frente a la terminal de Omnibus, mientras otros prefirieron esperar adentro la salida de sus respectivos colectivos. El suboficial Martín Vázquez, de la Comisaría 15 Metropolitana, dijo que la zona está resguardada por 20 efectivos policiales cubriendo dos turnos. Servicio normal, aproximadamente 18 a 20 personas manejamos por turno, y gracias a Dios que salimos, hasta ahora no recibimos nada de informaciones resaltantes.